¿Tiene algún testimonio? ¿Cómo ve a la gente que pasa por aquí? Uy, aquí testimonian muchísimos. Basílica, sobre todo el testimonio grande de las conversiones. Cuando vean imágenes del santo sepulcro, muchas veces van a ver una imagen un poco, pero el lugar más santo de la humanidad en estas condiciones. Y son muchas veces las condiciones del corazón del hombre. El corazón del hombre muchas veces está dividido, pero Jesús no se niega de resucitar y dar la vida allí. Y el sepulcro es eso. Esta estructura que no te dice nada, pero al mismo tiempo te golpea. Jesús entra. Jesús resucita en tu corazón. Y es allí que se van las conversiones. Es el encuentro personal donde uno va a la casa de Dios porque ha sido invitado. Quien viene en Tierra Santa como peregrino no viene tanto por elección, viene porque ha sido llamado por Jesucristo para estar en la casa de Jesucristo. Jesús te acoge. Jesús golpea tu corazón. O te hace crecer lo que ya tenés o te hace cambiar la ruta. Y eso es lo que se vive acá. Es decir, en ocho días, diez días de peregrinaje, donde la gente ve la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que golpea, donde la geografía te interroga y donde el quinto evangelio que es definida, la geografía santa, por Pablo VI, y los padres de la iglesia también lo llamaban así, te habla de una cosa. Jesús te ama. Jesús existió. Jesús aquí ha resucitado. No por todos. Por ti. Y por ti quiere decir por todos. Por aquí pasaron también grandes personas de la historia y grandes, digamos, anunciadores de Cristo. Santa Elena, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que incluso tuvieron que echarle los reis porque quería vivir aquí en el Santo Sepúlpore. Sí. Etcétera. Por eso agradecemos que nos explique y nos dé su testimonio y su vivencia de estas tierras porque todo el que viene aquí seguramente se va a llevar una semilla de amor que es la esencia y lo que lleva a Cristo a la cruz. Sí. Quien viene aquí inevitablemente tiene que venir a buscar algo. Ese anhelo que existe en el corazón del hombre que te mete en pie, sea caminar a Santiago, sea a Roma o aquí a Tierra Santa. ¿Por qué venís? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Es ese vacío del corazón que te lleva a buscar el otro, el que trasciende de ti, que te lleva a buscar a Dios. Entonces eso se viene a Tierra Santa. Se viene a hacer contacto, como se hace en Santiago, como se hace a Roma, como se hacen los lugares de peregrinación. Contacto con Dios que ha elegido un lugar en la tierra para manifestar su amor. Una última pregunta. ¿Algún judío, algún musulmán, ¿ha pasado o pasa por el Santo Sepúlpore a rezar o a hacer un acto de presencia alguna vez o no? Sí, pasa mucha gente, no solamente ellos, de muchas otras religiones, con mucho respeto, con mucho respeto, con tratar de comprender qué es lo que nosotros creemos. Nos preguntan, ¿pero qué es lo que hay aquí? ¿Qué ha sucedido? Nosotros anunciamos en la simplicidad siempre, pero con la verdad, lo que nosotros creemos. No por anunciar o por tratar de convencer a alguien, tenemos que disminuir el anuncio de nuestra fe. Si nosotros creemos verdaderamente algo, tenemos que anunciarlo como lo creemos. Sin buscar un segundo interés. No, no buscamos un segundo interés. Solamente yo creo en esto, para mí es esto. Y ya con esa convicción de fe, hay respeto. Porque se ve que es una persona que cree en algo. Muchísimas gracias. No, no, ¿por qué? Pase bien a todos ustedes, que Dios les bendiga. Pase bien para ti, para todos los monjes que llevan esta labor tan importante y tan interesante del Evangelio de Cristo. Muchas gracias, y yo le doy el programa.